Voy a ir en cualquier momento. Primeras semifinales tenemos a Cairo y a 60 en ese mismo orden. Comienza la batalla en formato de minuto y de vuelta, único round. Así que quiero ganar a todos motivos a Plaza Perú para la primera de semis. Si yo digo liga, tú me dices inmortal. Liga. Inmortal. Liga. Inmortal. Liga. Inmortal. Liga. Inmortal. 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 Tres, dos, uno. Mira, la batalla con Verteo estuvo na na na. No me gustó el sound way up. Pero quiero decirle a ustedes de entreo que no siento buena esa libertad. No siento que esta mierda no es tan real. Porque a la CZ le dan más libertades que las que le dan a los demás Es porque es dormido, es porque ha dormido contigo Es porque tiene tu atendido, es porque lo votarías a tu tiro No sé, pero eres desagradecido Porque no avanza ni siquiera cuando te hacen el camino No me gusta esto lo que estoy viendo, no estás tan atento Porque tú te puedes equivocar, pero qué pasa si se equivoca el resto Desconecto el pensamiento y estás viendo que al respecto Tú podrías decir palabras sin significado, pero te lo compro al verlo Porque es el CZ y ese weón debe leer caleta Debe saber de diccionario y letra, así que imposible que él no lo sepa Pero estima que dais como güeta Porque estamos en la carrera y tú eres el menos atleta Porque tú eres un rapero de libreta, de biblioteca Pero cuando hablamos de musicalidad te quedas como güeta Y esto nace, no tiene receta, no tenés que leerlo para buscarlo No te aparece en Wikipedia, en el rincón del vago O te ento quieras buscarlo O te voy a meter en la web Preguntan lo que voy a hacer después Pero ni siquiera lo va a entender Me da el MCZ, lo voy a barrer Está en el rival, yo lo voy a moler Baja a mondes en la UFC Esto nunca lo vas a entender Dale, que te griten la otra después La otra después, yo no sé ni siquiera lo que hablaste Tú ni siquiera hablas de respuestas Porque ni te he planteado las interrogantes Así que vaya a estar en lo mismo Pero este monje no se oculta en el monte Estás aquí para la aula Pero hasta que otra jaula va a mondes No te sirve, hermano, porque parece que pisaste la hiedra Mi camino nunca ha estado agradecido Por el resto está repleto de piedras En serio que yo te lo voy a decir Porque tú estás en el preámbulo Lo que se caracteriza de mi recorrido Es que estuvo repleto de obstáculos Yo no tuve ni un favor Hermano, nunca pedí ni un favor Porque tampoco yo pido perdón El freestyle solo me dio reciprocidad Pa' la mitad, pa' la enemista me dio perdón Y por eso que tú no lo sabes hacer Tu contenido le falta conclusión Obviamente que a mí nunca me van a hacer la segunda Porque mi lírica es super profunda Lo tuyo es como una semilla porque no fecunda Y tu relleno me parece que es todo normal Si yo rapeara con infinitivo seguro que el agua me sale igual En cambio yo te hablo de las estrujulas Con la grave es la aguda Porque tú no puedes llegar a lo que yo hago Tu lírica es minúscula Un túmulo te ha ocultado ¿Ves que no podía serlo hermano? Porque tu lírica es justa Mientras tú estás haciendo una tumba Yo soy el que te sepulta Entonces el camino pero me parece estático Juego otra dificultad Porque tú no puedes hacer lo mismo Tú eres mediético pero soy realidad Y hablando de estática Tú eres muy estático Me pareces mediático Y hablando de teático Yo en el techo te vine a enterrar tiempo, tiempo, tiempo coming soy el que gano por eso critican lo que yo he ganado pero nunca he rapeado por tener un resultado porque alguien venga a rapear con la nube negra, no me voy a sentir la oveja negra de este ganado yo soy el mejor de todo y lo tengo bien claro a pesar de que el oscuro te tenga sosegado a pesar de que tú estés cegado y estás reazón con que el significado lo tengo adelantado, me sé los significados y tengo los temas, tú no sabís de resolución porque no entendís de problema entonces la mayóutica te falta la forma de pronosticar y yo en mi dialecta traje la lógica, que querés que te hable de más conceptos, no tenís preceptos no conocí de ancestro, no tenías ser pro tu rap de una manera se queda en neutro porque no podís comunicarte con los muertos, en cambio yo de una manera holística, tengo una lírica que sale magnífica e incluso es empírica con el empirismo tengo un forma de generar cataclismo que es un sísmico en otra éutica ¿qué querís que te explique más? ¿querís que te dé la razón? pero es que no podís rapear, porque tú con tu infinitivo la terminás siempre igual y hablando de un debate siempre vamos a estar de igual a igual ¡CAMBIO! 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 Yo te respeto, pero rimas bien en casa nunca te he visto ganar batallas fuera de tu plaza y eso me parece una desgracia que te favorecen tanto que pierde valor la fucking meritocracia ¿de qué sirve que alguien te tire una rapida ficha? que después todas las cosas queden todas dichas si después ni siquiera da el valor necesario ¿qué tengo que darle? ¿más valor monetario? ¿tengo que dar más diccionario? ¿tengo que tener más vocabulario? ¿gritarle más al adversario? ¿entrenar más a diario? ¿hacer toda esa mierda? ¿hacerlo todo a diario? para que después me toquen con este adversario no tiene valor seamos sinceros sabí mucho significado erí rapero de nivel vocabulario del mundo entero cuando lo único que sirve es saber decir te quiero es saber decir perdón saber decir gracias y darle ese valor agradezco cuando diste tu opinión pero en todos minutos no pudiste quitarme la razón ¿cuál es que me gustó? sí y no me gustó que miraste pa' allá ¿cómo decirlo? si estoy batallando contra mí mismo ¿estás pensando que alguien tiene la opinión cuando acabo de decirlo? ¡qué pasa! ¡qué pasa! hoy es la fuerte el aplauso por quien venga a la caída de primeras y finales tenemos a SZ tenemos a Cairo la gente me acompaña a la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡pasa Cairo! SZ SZ